Hola, hola, te doy la bienvenida a Compartir UNRC, último programa de este ciclo que nos ha permitido conocer el mundo de la Facultad de Ciencias Económicas, meternos en su día a día, conocer sus actividades, sus proyectos, su proyección a futuro, cuáles son sus sueños y metas. Y hoy vamos a hablar de un tema que es más que importante, los desafíos que ha impuesto la virtualidad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, cómo se están preparando los docentes para esto, qué ha cambiado en el modo de estudiar por parte de los jóvenes. Y qué mejor que hablar de todo esto con la Secretaría Académica, Daniela Concetti, ya está aquí conmigo y nos va a estar acompañando. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en este lugar. Al contrario, agradecemos que nos brindes este tiempo, este espacio. Bueno, como lo decíamos, ¿qué ha cambiado en este último tiempo en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo desde la pandemia y cuando tuvimos que adaptarnos casi obligadamente a la virtualidad? Bien, bueno, para nosotros la Facultad de Ciencias Económicas ha cambiado, pero no tan drásticamente como para las otras facultades. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos un proceso de virtualización de la enseñanza desde el 2003, ya que brindamos las tres carreras que ofrecemos en dos modalidades, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. ¿Qué ocurrió en la pandemia? Ocurrió que fueron distintos y cambiaron los roles de los estudiantes que comenzaron a requerir nuestras carreras en la modalidad distancia. Antes, el estudiante era de una determinada edad, con una determinada característica, ya con familia o ya inserto en un mundo laboral. Hoy, después de la pandemia, eligen esa enseñanza de manera virtual estudiantes que recién salen del secundario, con una edad diferente, lo cual nos propone estar en procesos de cambio y de permanente desafío, capacitación, en esto que son los procedimientos de virtualización en la enseñanza. Esto en la modalidad distancia. Lo que sí cambió después de la pandemia fue incorporar en la modalidad presencial virtualización, que en nuestra universidad teníamos normativa que nos permitía hacerlo y que hasta antes de la pandemia no lo habíamos transitado ese camino. En este momento, ya todas las asignaturas, ya sea modalidad presencial o distancia, transitan virtualidad en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. En una entrevista, el decano Guillermo Mana nos decía que incluso este año se dio en las estadísticas que había más ingresantes en la modalidad distancia que en la modalidad presencial. Totalmente. Eso se viene dando desde los últimos tres años y justo coincide con luego de la pandemia. Se mantiene en la Facultad de Ciencias Económicas el mismo número de inscriptos en la modalidad presencial, pero se incrementó la de modalidad distancia. Para decirte números absolutos, el año pasado fueron mil en la modalidad distancia y 500 en la modalidad presencial. La duplica. Con lo cual debemos nosotros, como docentes, estar preparados para atender esa demanda. ¿Y los docentes están preparados? ¿Tienen ganas de enfrentar estos desafíos? Porque también hay que pensar que ellos vienen con una formación, con una estructura que debe ser difícil romper. Nosotros los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, ambos estamos preparados para ambas modalidades porque hace desde el 2003 que dictamos ambas modalidades. No hay docentes específicamente para la modalidad distancia y para la modalidad presencial. No obstante, la cantidad de recursos de docentes son los mismos, con lo cual sí debemos ahondar estrategias para poder contener esa cantidad de ingresantes y que permanezcan y luego regresen, para lo cual es un gran desafío y necesitamos permanente capacitación. O sea, si están preparados, lo están. Que debemos seguir capacitándonos, debemos hacerlo. Sí, sin duda. ¿Cambia también, Daniela, la concepción de lo que teníamos como estudiante, tal vez en cuanto a su autonomía, su forma de estudiar? ¿Esto también han notado algún cambio en su modalidad? La modalidad distancia, el estudiante es autónomo, él genera su propio conocimiento y el docente es guía. Eso es 100% en la modalidad distancia. ¿Eso lo trasladaríamos a la modalidad presencial? Exactamente. Ahora es como que hay un cambio en la concepción de lo que es el estudiante en la modalidad presencial. ¿Y por qué? Porque el rol del estudiante cambia en la modalidad presencial. Hoy tenemos un estudiante diferente y también generado por la pandemia. El estudiante no es aquel estudiante que puede estar tal vez dos horas atendiendo un docente que le esté transmitiendo conocimiento. El estudiante de hoy requiere ya un conocimiento más autónomo y ser más... Él ser protagonista de su propio conocimiento. Entonces también creo que nosotros los docentes debemos capacitarnos en ese sentido. Y la virtualidad nos ayuda en este sentido. La modalidad distancia siempre fue el estudiante creador de su propio conocimiento. El docente era guía, es guía. Ahora es en la presencialidad que debemos trasladar esta situación. Y es porque cambia el rol del estudiante. Y el rol del docente debe cambiar. Hoy los contenidos el estudiante los encuentra digitalmente, en YouTube, en donde quiera los encuentra. El estudiante no sabe cuál es la jerarquización de ese contenido y tampoco sabe aplicarlo en la asignatura específicamente. Es ahí donde nosotros los docentes debemos intervenir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje para poder guiar al estudiante en qué contenido es el que necesita jerarquizarlo, cuál es el que debe adquirir y cuál es el que debe aplicar. Y obviamente que eso tiene que ser en la práctica, para que pueda ese contenido ser motor y generador de todas esas habilidades que puede haber adquirido en todo lo que los docentes en las distintas asignaturas les vamos trasladando. Y ahora dentro de poquito ya se viene un ciclo de capacitaciones con este objetivo. Así es. Durante este año hemos tenido distintas capacitaciones en lo que hace la virtualización de la enseñanza y les cerramos ahora con una capacitación que se va a hacer a través de la Universidad Estatal de Arizona. Este evento está organizado por tres universidades. Una de ellas es la Universidad de Arizona, otra es la Universidad Nacional de la Matanza y la tercera es la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta capacitación es para enseñar en virtualidad. Y lo que va a trasladar es justamente lo que estábamos dialogando anteriormente, cuáles son los procesos de virtualización en la enseñanza, en cómo organizar una asignatura, cómo dar esa asignatura, ya sea en la modalidad de distancia o para modalidad presencial, cómo elaborar materiales, ya sean escritos, audiovisuales, de voz, cómo evaluar, muy importante esto, cómo facilitar al estudiante en la virtualidad todo lo que implica este proceso de aprendizaje e enseñanza. Esta capacitación se va a desarrollar en dos lugares, uno en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en los días 28 y 29 de noviembre, desde las 16 horas, son cuatro instancias de dos horas, cada una, las dos primeras van a ser aquí en Río Cuarto y las otras dos van a ser el 4 y el 6 de diciembre en la Universidad de La Matanza. En la oportunidad que sea aquí en Río Cuarto, sería importante que todos aquellos a los cuales va dirigido, que son todos docentes, no solo universitarios, sino de cualquier nivel educativo, estamos haciendo las invitaciones a todos los sectores, ya sea escuelas secundarias, nivel medio, primario, están invitados de manera presencial, pero también lo pueden hacer de manera virtual. Y cuando se dictara en La Matanza, nosotros vamos a hacerlo de manera virtual. El hecho de asistir a estas cuatro reuniones que se darán, a quienes asistan, van a tener triple certificación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad Nacional de La Matanza y de la Universidad Estatal de Arizona. Está buenísima la propuesta, ¿no? Porque son tres certificados y mucha capacitación, muchos contenidos que realmente son imperdibles. Totalmente. En tiempo real, si bien la capacitación va a ser dictada en inglés, va a haber una traducción en tiempo real para que todos podamos entender la misma. Claro, con accesibilidad. Accesibilidad está buenísimo para quienes quieran participar. Recién mencionabas los demás niveles educativos. También hay un desafío ahí en articular ya desde la primaria, desde la educación primaria, para que este proceso de virtualización se vaya concretando y el estudiante al momento de llegar a la universidad lo tenga más naturalizado. Sí, sí, y sobre todo creo que todo eso versa en el punto en que te comentaba que hoy hay muchísima información. Y ya desde niños contamos con acceso a esa información en cualquier momento. Desde el momento que contamos con un dispositivo o un celular a cualquier edad, entonces la información ya se cuenta. Lo importante es que el docente pueda articularlo pedagógicamente y utilizarlo para enseñar en ese proceso. Entonces creemos que es importante que sea así, gradual. Tal vez lleve tiempo esto, pero creo que la pandemia marcó un antes y un después. Para nuestra facultad lo marcó en la modalidad presencial en la cual ya se han incluido instancias de virtualidad, asincrónicas y sincrónicas, ambas. Y creemos que esto también ocurre en el nivel medio y en el nivel primario. Obviamente que eso debe llevar un proceso para que sea naturalizado. Daniela, para quienes nos están mirando, ¿cómo tienen que hacer para inscribirse? ¿Cómo pueden buscar más información sobre estas jornadas? Bueno, en la página de la facultad ya se cuenta con el link en todo lo que estamos promocionándolo. En las redes también pueden encontrar el link de inscripción en el cual pueden acceder. Invitamos a la universidad entera, a todas las facultades, porque si bien no brindan en modalidad de distancia carreras de grado, pero sí de posgrado, creemos que esto es importante, aunque sea en la modalidad presencial. Y como última pregunta, no puedo desaprovechar la oportunidad de tenerte acá. Estamos terminando el año, ¿sí? Es una época de balance, siempre lo hacemos. ¿Cuáles son los desafíos, los puntos importantes que la Secretaría Académica de la Facultad se está proponiendo ya para el 2024? Bueno, los desafíos siempre son los de... Como hablamos al principio, tenemos un número de inscriptos muy importantes y poder darles, atenderlos y que permanezcan y puedan egresar en nuestra facultad. En cuanto a mejorar la calidad educativa de nuestra oferta académica y por lo tanto tener siempre capacitados a nuestros docentes para que estén a la altura de esa situación. Ese es nuestro gran desafío. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar hoy acá. Gracias a vos. Daniela Concetti es Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Económicas. Aprovechamos este espacio para hablar un poquito, porque hay mucho para analizar y reflexionar sobre lo que es la virtualización de la enseñanza. Estos desafíos que se nos impusieron en la pandemia, casi obligadamente, pero que hoy tienen que permanecer, son nuevas modalidades de enseñar y de aprender. Y de a poquito, los dos eslabones de la cadena, los estudiantes y los docentes, tienen que ir ayornándose a estos procesos. A ustedes les agradecemos muchísimo por acompañarnos, no solamente en este programa, sino en todo el ciclo Compartir UNRC. Esta es la última edición, el último programa, pero seguramente el año que viene nos vamos a estar reencontrando con más información, en este caso de la Facultad de Ciencias Económicas. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!